¿Qué es la transparencia y la legalidad? Especialmente en la medida que se abren canales de participación ciudadana, de cuestionamiento, de acercamiento, de aportación a partir de la ciudadanía y en la medida en que los órganos estatales abren estos espacios y escuchan y reciben cuestionamientos y planteamientos ciudadanos, estamos contribuyendo al fortalecimiento de nuestra democracia. Estoy convencida que el foro en el que estamos participando, que organizan entre otros órganos el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, nos pone en la mesa una serie de temas medulares, nos invita a la reflexión y nos invita a la contribución al fortalecimiento de temas tan relevantes como transparencia y legalidad. Sin duda, la participación que al respecto tienen los órganos que imparten justicia en materia electoral es contundente y lo han demostrado a través de sus diferentes dinámicas, tanto en el ejercicio de la impartición de justicia, como a través de otras dinámicas y prácticas que de carácter administrativo, capacitación, investigación y formación llevan a cabo estas instituciones. Gracias. Gracias.